Es un compañero nuestro, es Blas Galindo, el gordo Blas, lo conocemos todos. Está en Buenos Aires hace más o menos dos meses. Está muy complicada su situación de salud, está complicada la familia. Bueno, desde acá lo único que podemos hacer los amigos es tratar de saber cómo está nada más y tratar de ayudar de alguna forma... Es económica, no hay otra historia. O sea, todo lo que podamos hacer va a tener que pasar por la parte económica. ¿Es plata lo que se necesita? En este momento es dinero. Cuanto más dinero sea y más rápido, urgente, sería lo ideal. El gordo no tiene obra social. Es complicado estar en Buenos Aires sin obra social, sin ningún contacto. Se está bancando todo, desde el hotel hasta la comida, hasta los medicamentos, todo se lo está bancando. No hay una cobertura todavía que pueda achicar los costos. ¿Qué es lo que le pasa a Blas? ¿Qué es lo que le pasa concretamente? Nosotros las últimas informaciones que tenemos son la de ayer, tipo 1450, antes de que viajen las sobrinas a Buenos Aires, que se pudo comunicar con la madre, que es la hermana de Blas, que está... Estaba muy complicado el tema del pulmón, estaba muy complicado el tema del riñón, y bueno, y todo lo que era parte de la unidad coronaria, todo lo que es corazón, perdón, también. Así que no estaba bien. Está muy delicado. Está muy delicado. Sí, que el barba se acuerde, que el barba se acuerde. Hay números de cuentas bancarias donde uno puede hacer un depósito, ayudar con lo que tenga, con lo que pueda, porque todo suma, ¿verdad? Sí, lamentablemente yo puse los tiempos de nosotros para poder hacer... Les agradezco mil a toda la gente que se puso en contacto de alguna forma con nosotros, que somos los que tomamos la aposta acá, que en definitiva somos los amigos, somos los que tenemos que estar, sí o sí. Hay que agradecer a toda la gente que se comunicó con las ganas de colaborar, grupos de folclore, gente, mucha gente. La verdad que está bueno cuando pasa algo que haya esa cantidad de gente que te da ganas de seguir. El gordo en este momento necesita dinero. La familia del gordo necesita dinero. Cuanto más dinero se pueda recaudar para poder seguir con la estadía allá, está bueno.